Cumpliendo con un requisito de contrato de concesión se hizo la audiencia pública. Bueno, como siempre, lamentablemente, es muy escasa la concurrencia de los vecinos de San Carlos. Lamentable, pero bueno, algo que nosotros habíamos pedido ya a principio de abril, el aumento tarifario, porque la cooperativa vive nomás de los ingresos por la tarifa. Así que era muy necesaria, uno sabe la realidad del país, todo el tema de la inflación, más que nosotros tenemos muchos elementos que utilizamos para reparación y nuevos loteos que son de electrofusión, así que estábamos bastante complicados. Ustedes piden una recomposición de la tarifa, porque obviamente quedó obsoleta en cuanto al paso del tiempo. Esto viene teniendo, venimos pagando 290 y pico pesos, ¿hace cuánto hubo? Y ya hace casi un año. La verdad que se demoró bastante, pero bueno, ya eso ya quedó en el pasado. Lo único hay que mirar para adelante y ver de qué manera seguimos avanzando. Bien, ¿y cuánto se pretende cobrar? El pedido es de 440 pesos. Es decir, yo no creo que a la gente le haga algo pagar menos de 15 pesos por día de agua. La verdad que no, esas cosas no las entiendo. Es lo mínimo e indispensable para acceder al agua, y si bien sí tiene sus problemas, como todo el agua en la provincia, ¿no es cierto? Pero es apta para consumo humano. Esto lo remarcaba usted ayer por la noche, porque evidentemente le duele mucho esta historia donde dicen, el agua no es de buena calidad. Es cierto, sí, suponiendo, pero no es tampoco un demonio, digamos, de consumir el agua de San Carlos Centro. Hay mucha gente que la consume y está conforme. Pero bueno, está también la planta de osmosis, que la habíamos empezado a solicitar a la provincia. Bueno, llegó el momento, nos dieron el agua de osmosis inversa, y bueno, hay que aprovecharla. ¿No se hizo prácticamente hincapié en la calidad de agua en la asamblea abierta de ayer? Y bueno, se hizo un poco, sí, de la calidad de agua, pero ya te digo, es un esfuerzo de un grupo de jóvenes de San Carlos que no estamos peleando para brindar un mejor servicio. Y bueno, eso hay que valorarlo. Yo ya varias veces ya lo he dicho, en la última comisión son todas amistades que uno ha cultivado en la vida de San Carlos. Y bueno, esos son los que vienen, dan un tiempito de su vida para llevar adelante esto. En algún momento se lo escuchó anoche decir, lamentamos que, por ejemplo, los concejales no vengan a las reuniones de la Copapos. Pero es cierto, es cierto eso. Nosotros estamos abiertos a las reuniones, ya los hemos invitado. O ellos escuchan por todos lados quejas, pero bueno, vengan a plantearlo acá, que me parece que es el ámbito para plantear las cosas. Vienen y me dicen, bueno, en tal barrio sucede tal cosa. Así como nosotros podemos buscar soluciones, ellos también pueden aportar ideas. Entonces, si es lo que dicen, de que quieren colaborar con la cooperativa, en rigor de verdad, no lo están haciendo. Es pura chachara nomás. Se van en palabras, pero no cumplen en los actos. ¿Qué tiene? Venir hasta acá, vir, golpear la puerta, venir y charlarlo. Nada más que eso. ¿Ustedes lo han invitado en alguna oportunidad? Siempre lo hemos invitado, inclusive en las reuniones. Y cada reunión se termina por ahí con un asadito. Y también a compartirlo. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos? No es un ámbito partidista tampoco, no se hace política acá adentro. Es una de las cosas que yo siempre pregoné y con todos los muchachos. Cada uno tiene su idea, pero acá es la cooperativa, nada más. Ante esta situación, lo que piden ustedes es un acercamiento de las autoridades y que se apruebe este cuadro tarifario nuevo que ustedes soliciten. Sí, por supuesto, sí, porque es decir, financieramente estamos bastante bien parados. Pero la realidad nos canta de que tenemos que tener otro ingreso un poquito mayor para poder solventar los gastos. Claro, con este ingreso se solventan solo gastos. ¿No estamos hablando de que quede un excedente para realizar esa obra del recambio de cañería? No, no, no. Por eso esa es otra cosa que estamos en deuda, nos estamos atrasando. Y bueno, queremos cuanto antes, la provincia nos prometió 4 millones de pesos para iniciar el recambio de red, que vendría a ser la zona de Belgrano, entre Utrich y Lisandro Latorre, o Ilía hasta Becker Sock. Esa zona va a ser la primera y ahí vamos a dar el puntapié inicial. Pero hasta que no lleguen estos aportes con recursos propios y genuinos es imposible. No, nosotros queríamos, no sé, pedimos una reunión con el intendente para charlar sobre eso, para ver la posibilidad de llamar a una asamblea general y bueno, poner un monto para iniciar las obras, ir comprando material antes que suba demasiado, pero bueno, estamos en eso. Hugo, ¿cuándo tienen o cuándo están esperanzados de que aprueben este cuadro tarifario? ¿Lo debe hacer el Consejo? ¿Lo debe remitir al Ejecutivo, al Intendente? ¿O solamente con el Consejo es suficiente? No, no, tiene sus tiempos legales, digamos. Primero lo tiene que tratar el Consejo en reunión y creo que tiene que salir aprobado por unanimidad. Y bueno, después pasará al Ejecutivo y después tienen unos plazos de unos días hasta que después se apruebe por ordenanza. Para esperar a que no se dilate nada. Exactamente, porque ya se ha dilatado demasiado y llega el momento en que tenemos que tener la tarifa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!